Ya está lista la nevera llena de licor, ya está lista la toalla y el bronceador Ya la ruta está en el west pa' llegar mejor, ya está lista la cerveza para el calor Vamos con calma, seguro, sin prisa, que tu cabello lo peine la brisa Vamos con calma, seguro, sin prisa, que tu cabello lo peine la brisa Ya está en la capa y el bloqueador pa' lo que es el sol Pongan la music, ya estamos, todos repartan pola Ahí llevamos la sombrilla pa' tapar el sol, para la botella y vino un descorteador Unos anduis pa' el camino y un par de holls, un par de tepa en la playa por el sabor Cuando anoche cago el pleno